Hola, hola, ¿qué tal? Hoy les quería enseñar este manantial que lo encontré hace unos años y de vez en cuando lo visito, es un manantial temporal, está durante meses del año, otros meses no está y la verdad que yo lo encontré acá de casualidad porque un día se me escapó el perro me metí a buscarlo y el perro seguía, seguía, seguía y llegué hasta este lugar Como pueden ver, acá estamos cerca, este es un lecho de un río que por lo general tiene muy poco cauce a veces tiene el agua corriendo debajo de las piedras pero este siempre brota así, brota, las veces que lo he visitado, la mayoría de las veces brota así como verán, no es un caño roto estamos en medio de acá del campo por allá también creo que hay otro que cae por el borde de este acantilado que es como un acantilado porque estamos acá abajo y sí, hay una parte que sí brota también gotea muy poco, pero el que más gotea, el que más agua sale es este de acá así que se los muestro, el agua es muy 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 fría bueno, nada, era solamente para enseñaros, estamos en la ciudad de Salta en la ruta de lo que es San Lorenzo chau chau